¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebeldez? Hoy estoy aquí grabando con la Surface Pro 7 que tengo en venta y que ya tiene algún interesado. Daos prisa que se me acaban. La tengo a muy buen precio y dentro de poco voy a poner fotos por si queréis verla. Y aquí estoy grabando con la Surface Pro 7, con el micrófono Rode Wireless Go 2 y mirad lo que tengo aquí. La Surface Go. Que está haciendo de libro de notas cumpliendo muy fielmente. Saludos a Rafa, que es otro fan de la Surface Go. Este es el modelo más antiguo, es la versión número uno de la Surface Go. Y la verdad que hace un gran servicio. Como ultra, ultra, ultra. Eso sí que es lo más portátil que hay, la Surface Go. Y yo me pregunto, ¿por qué no ha tenido la publicidad que se merece? Porque se la merece. Este tipo de dispositivos se merecen que la gente sepa que... No sé, hay gente gastándose dinero en tablets cuando por un poquito más de dinero o en el mercado de segunda mano pueden tener un equipo con Windows completo haciendo todo. Es decir, cuando digo haciendo todo es meterle un certificado digital. Meterle cualquier software comercial. Hay un señor, un querido amigo de Vidas en Red, que es el señor Vitangelo, salud y respeto. Un ejecutivo, un trabajador en movilidad, auténticamente un trabajador en movilidad, que mira tú por dónde, pues él tiene una Surface Go y le saca un partido, pues lo que es trabajar supervisando distintos negocios y llevar tu oficina en tu mochila. Bueno, hay una cosa que me di cuenta la semana pasada, me di cuenta tarde, porque este cambio de política de Google ya está más que demostrado y es que resulta que los amigos de Google, una vez más, nos han demostrado que no son de fiar, que cambian las condiciones de sus productos, de sus servicios, sin avisar. Y donde un día dijeron una cosa, luego dicen otra. Bueno, resulta que las cuentas educativas de Google, estas cuentas que te dan cuando te matriculas en la universidad, pues eran, tenían, una de las ventajas que tenían era Google Drive ilimitado. Yo, que se ve que esa noticia, pues me la pasé por alto, yo tengo una cuenta legal. Es decir, he tenido cuentas de estas compartidas que se arrebenden, pero yo tengo una cuenta legal en la universidad de Salamanca donde te puedes dar de alta como antiguo alumno pagando una pequeña cuota. Pues mira tú por donde, cuando fui a mi Google Drive, donde tengo 14 terabytes, sí, son muchos, pero tengo copias de seguridad del NAS y tengo una cantidad de películas en blanco y negro tan antiguas que están libres de derechos de autor, que ya, pues no, puedes, puedes compartir libremente. Pues creo que tenía 20 gigas, que es lo que te dan en la cuenta gratuita, 20 o 15 gigas, no sé cuánto. Investigando un poco, como no, Forocoches vino en mi ayuda, pues obviamente esto ya se acabó. Qué bien, Google, qué bien. Que la gente abusa, sí, pero yo creo que la solución, mira, a Microsoft le pasó lo mismo. Microsoft con las cuentas de Office 365, yo tengo una compartida con un amigo, nos daban almacenamiento ilimitado. Eso sí, lo bueno de Microsoft es que reaccionaron rápido y a las pocas semanas dijeron, no, un terabyte por usuario. Yo pienso, a ver, ha pasado de dar almacenamiento ilimitado a un terabyte y por qué no 20 terabytes o 5 terabytes. Lo mismo le digo a Google. O sea, no es que hayan quitado almacenamiento ilimitado, es que han transformado todas las cuentas educativas en cuentas gratuitas. ¿Por qué? A mí un terabyte cubre mis necesidades, aunque, por cierto, mi cuenta de OneDrive ya tengo 900 gigas, empiezo a alcanzar el terabyte y me planteo ampliarla, pagar. No me gusta pagar. Pero he estado haciendo una pequeña investigación sobre qué opciones hay por ahí y hay opciones, existen opciones de almacenamiento ilimitado, como por ejemplo OpenDrive. OpenDrive ofrece almacenamiento ilimitado por 10 dólares al mes. Sync.com, 15 dólares al mes, pero pago anual. Dropbox, 15 euros al mes. Dropbox tiene un servicio muy premium. Black Blaze, que es el más económico que he encontrado. Black Blaze, 7 dólares al mes, en total 70 dólares al año si pagas anualmente. 70 dólares al año, me parece un buen precio. Claro, a mí el producto que me interesa de Black Blaze no es tanto el almacenamiento, sino la copia de seguridad. Y lo cierto es que tiene una solución para tener sincronizado mi NAS con todo lo que tengo con Black Blaze. Lo cierto es que se puede pagando unas cuotas muy pequeñas y para 14 terabytes porque te cobran por el tráfico de subida y bajada, pues me parece un servicio razonable, pero 70 dólares al año, tío. Así que de momento he decidido no hacer nada, me quedo con mi NAS y tengo un disco duro externo donde hago copia de seguridad en el disco duro externo y se acabó mi copia de seguridad en la nube. A ver, tengo copia de seguridad en OneDrive, eso sí, de mis datos esenciales, pero luego tengo otro tipo de datos que son datos más lúdicos que son los que me gustaría tener copia de seguridad. Y hablando de servicios en la web, hay un servicio en la web que me descubrió Conversister, salud y respeto Conversister, que es Canva, Canva, Canva.com, creo que es. Básicamente Canva.com es como Microsoft Publishers que es un servicio de diseño que permite hacer diseño online de tarjetas de redes sociales, clips de animaciones en GIF, en vídeo, stories de WhatsApp, de Instagram, cartas, newsletters, todo este tipo de cosas, Canva tiene un servicio realmente bueno, pero real, realmente bueno. Yo utilizo la versión gratuita y estoy súper satisfecho y la verdad es que estoy haciendo cosas muy chulas, sobre todo cosas para diseño de la iglesia, aunque también podría hacer las imágenes de mis de mis vídeos, las snapshots de mis vídeos, podría hacerlo con Kanban y está muy bueno, aunque muchas veces uso PixelR o adtext.com para añadir texto a imágenes. La verdad es que si te pones a mirar, hay una cantidad de servicios gratuitos online que reemplazan la necesidad de instalarte software. Te lo reemplazan. Ayer, en el vídeo que hice para Odyssey, pues como estoy usando el micro Rode, que al final estoy usando el micro Rode cerquita de la boca para que la calidad del audio me dé para que este vídeo se transforme en un podcast, el vídeo lo grabé con el Fold 2 y desde Android con la aplicación Format Factory Cogí ese vídeo y extraje el MP3. Y la verdad es que uso poco esa aplicación pero es muy útil. Al final, como me gusta tanto la cámara de la Surface, pues estoy grabando con la Surface y conecto esto que veis aquí, el Rode y con esto me está dando un audio suficiente. Bueno, Canva, Canva, Canva es una opción muy interesante y son 100 euros al año, 100 euros al año. A lo mejor le hago una oferta a Converseister para compartir pero serían 50 euros cada uno, me sigue pareciendo caro, aunque la verdad es que tiene unos diseños muy chulos y es un servicio muy premium, muy top. Os comenté que tenía un seatbox contratado, de vez en cuando me da por contratar un seatbox, que es un seatbox que no solo tiene torrent, cliente de torrent, sino que también te ofrece otros servicios como VPN y demás. Vale 5 euros al mes, es muy barato. Lo cierto es que, bueno, después de estar curioseando y cacharreando con él, al final me di cuenta que no lo uso y lo he dejado. Pero sí pienso que sería muy interesante tener algún tipo de servidor como tiene seatbox, que en realidad no es solo un seatbox, es decir, un cliente de torrent para sincronizar tus datos, sino un pequeño servidor con un montón de servicios, es decir, lo mismo que tiene un NAS, al fin y al cabo, pero que te permita tener ya preconfigurado como tiene ese seatbox, VPN y otros servicios, otros servicios, los hay por ahí, pero son un poquito más caros, en plan 15 euros, joder, pero estos VPS ya con paquetes preconfigurados, si podéis recomendarme alguno, porque hay cosas muy chulas, ¿sabes? Por ejemplo, este seatbox tiene cosas como Sync, ya tiene Resilio Sync preinstalado, tiene montones de cosas, pero me gustaría que hubiera más servicios de ese tipo, más servicios de ese tipo. Tengo otras noticias que quiero comentaros y una noticia que la he leído en la newsletter de Mixio, qué gran podcast, qué gran podcast, qué gran newsletter, la verdad es que te da un montón de noticias muy, muy curiosas. Y es que decía aquí el señor Barredo que espías iraníes, espías iraníes, qué gran combinación, han sobornado a moderadores de Instagram para cerrar cuentas. Pagaban 10.000 euros a ciudadanos iraníes que trabajaban para Instagram o subcontratados como moderadores de contenido para que crearan informes negativos y cerraran las cuentas de periodistas y de activistas del país. Os podéis imaginar lo seguro que es Instagram. O sea, tú eres periodista, estás hablando de manera crítica de tu gobierno y por un dinero que para el gobierno iraní es poco dinero, le cierran la cuenta a un periodista que seguramente en Instagram tenga más audiencia y más espectadores que si tuviera un canal de televisión. Así que por 10.000 euros cierras un medio mucho más influyente que una emisora de radio o que un canal de televisión porque la gente que está hambrienta de noticias en una sociedad totalmente restringida y dominada y pues al final los medios digitales se transforman en vez de en un instrumento de libertad y liberación se transforman en un instrumento de represión no es de extrañar que la gente de Protón esté triunfando ofreciendo servicios de comunicación encriptados para gente que no quiere que espíen sus comunicaciones y más sabiendo que los gobiernos tienen herramientas que pagan por ellas para espiar y vulnerar cualquier teléfono cualquier portátil cualquier comunicación aparte de los medios propios que tengan vivimos en un mundo muy inseguro y un mundo con cierta represión es decir parece un mundo bastante abierto lo que sí que necesitamos son redes sociales abiertas redes sociales abiertas y libres donde la gente pueda expresarse cosa que hoy en día no pasa he estado leyendo en la revista Wire cambiando de tema algo que cada vez me llama más la atención desde mi profunda ignorancia es el tema de la inteligencia artificial y del OpenIA están pasando cosas que van a cambiar nuestro mundo por completo o sea ya están pasando cosas ya han pasado cosas que yo creo que han cambiado nuestro mundo por completo como por ejemplo que la inteligencia artificial haga traducciones realmente buenas que la inteligencia artificial se puede utilizar para crear imágenes para catalogar imágenes para generar discursos artículos periodísticos o ensayos de manera sorprendentemente buena o para hacer una reserva en una peluquería como demostró Google cosa que aquí en España todavía no ha llegado esto supone un cambio amigos hacía tiempo que no he usado esta palabra un cambio de paradigma real un cambio de paradigma real pues resulta que la gente de Minecraft o sea lo de Microsoft Microsoft como decimos en España pues están cambiando gracias a OpenIA están cambiando el código de Minecraft para crear bots que tengan cierta autonomía es decir programas capaces de escribir programas este juego está sirviendo como una plataforma de entrenamiento para bots con cierta inteligencia artificial y programas y programas capaces de hacer cosas muy chulas y de todo ese aprendizaje de Minecraft Microsoft va a estar en condiciones de ya no de hacer macro sino de dar una instrucción y decir créame un Excel con todos estos datos y se lo mandas a no sé quién o créame una gráfica con todos estos datos y que Windows 11 o 12 o 13 lo que sea pues se dedique a hacer tareas de manera tan automatizada esta nueva revolución industrial va a ser una revolución industrial mucho mayor que la primera revolución industrial y esto va a suponer que se pierdan muchos puestos de trabajo cuando ciertas tareas sean capaces de automatizarse y sabéis en qué pienso principalmente en contables y en asesores fiscales hoy en día siguen siendo muy necesarios pero cuando empecemos a tener facturas electrónicas y todas las transacciones pasen por electrónica y tengamos un etiquetado real un contable podrá hacer un contable podrá hacer el trabajo de 100 contables supervisando un montón de cosas así que vienen cambios tremendos ya no es que se eliminen trabajos mal cualificados o con escasa cualificación es que incluso los propios programadores los propios como traducimos a español desarrolladores de software están algunos entusiasmados y otros están preocupados diciendo es que esto nos va a quitar mucho trabajo y sí aunque hay otra forma de verlo esto va a proporcionar herramientas que en el siglo 21 vivamos la era del código es decir hoy en día muchas empresas y administraciones necesitan millones de líneas de código para hacer montones de tareas pero con estas herramientas de inteligencia artificial se van a poder hacer muchísimas cosas y cosas muy muy chulas y esto nos va a petar la cabeza por la cantidad de cosas que vamos a poder hacer bueno yo sigo esperando la Surface Pro 8 tengo muchas ganas de probarla R.Fog me ha escrito un comentario en Odyssey sabéis que publico vídeos en Odyssey de manera regular de manera frenética como si fuera TikTok de hecho R.Fog ha hecho un comentario que dice que la Surface Pro 8 le gusta más que todas las anteriores y que Profil lo ha hecho un bien este vídeo que estáis viendo en Odyssey lo estoy grabando y editando con la Surface Pro 7 y podéis ver la calidad de la cámara la increíble calidad de la cámara y la potencia que tiene este i5 en la Surface Pro 7 que tengo en venta por si os interesa también tengo en venta la Samsung Galaxy Tab S7 Plus y la tengo impecable igual que la Surface Pro 7 tiene algunas marcas porque el lacado no es la pantalla la pantalla está en perfecta la batería todo está perfecto pero tiene algunas marcas donde se ha perdido un poquito la pintura del lacado en la parte trasera pero podéis ver aquellos que veáis el vídeo la calidad de las cámaras y la calidad de este equipo lo tengo en venta escribidme a vidasenreda arroba gmail.com si os interesa así que un saludo a todos espero que os haya sido útil en las notas del podcast tenéis enlaces enlaces a productos de Amazon y también tenéis enlaces a los dos canales de Telegram de vidasenred la isla y la isla 2 que es un canal de difusión donde pongo muchas cositas hasta pronto y gracias por seguirme adiós ¡Gracias!